Hola gente, muy bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Overwatch, bienvenidos a el canal y este juego de Blizzard que lanzó la beta abierta hace un par de días, el día 5 de mayo, y que va a durar como especial hasta mañana 9 de mayo. Estamos en día 8, son cerca de las 11 de la noche, un poco tarde, pero que bueno, vamos a probar el juego porque recién ahora me decidí por bajar la beta y probarla. Mi PC es bastante limitada en recursos, así que estamos jugándolo en calidad media, resolución 1280x720 más o menos, así que calculen que bueno, no está en calidad máxima porque la verdad es que los requisitos del juego si bien son bastante bajos para la calidad mínima, para las calidades más altas y a 60 cuadros por segundo y toda la bola, obviamente requiere un poco más. Pero bueno, la vamos a pasar bien igual, quédense tranquilos, la idea del juego es pasarla bien y no mirar tanto el tema de los gráficos. Se ve bastante bien por lo que vi y creo que no nos vamos a estar fijando en eso. Pero bueno, vamos a empezar, ya estuve jugando el entrenamiento, estoy grabando con el Vatican, van a ver que aparece la versión de prueba arriba con la marca de agua porque no tuve otra opción, porque el programa que estaba utilizando, el OBS, toma muchos recursos del sistema y la verdad es que no funciona como debería. Así que vamos a jugar una partida rápida, vamos a probar cómo sale y si sale bien, directamente ya a la bosta usaré el Bandicam para probarlo. Creo que es uno de los software que realmente mejor funciona, pero obviamente es un software de paga y tiene que hacer bien su función, ¿no? Entonces, digamos que a eso se dedica este software. Esperemos que grabe bastante bien, sin tantos problemas de caída de frames, pero bueno, no sé cómo va a salir. Les digo, el juego está en casi la calidad baja, lo puse en media, como para decir, bueno, a ver, vamos a probar. Pero la resolución es 1280x720. Esperemos que se mantenga bastante estable, puede haber algunos bajones de frames, eso no lo puedo evitar. Pero bueno, estamos a 30 más o menos, ¿con qué vamos a ir? A ver. Ah, este no. Dame tiempo, dame tiempo. Había elegido el pistolero, vamos a elegir el pistolero de vuelta, porque lo probé muy poquito y me dieron ganas de probarlo un poquito más. A ver cómo va. Obviamente lo juego muy poco, pero bueno, hay cosas raras en el juego. Unas pequeñas caídas de frames. Pero igual es como que hay algo raro en el juego, hay como un lag raro. Pero bueno, ahí vamos, ¿eh? ¿Qué mierda pasó acá? No sé. Bueno. Es como que dura un poquito y después se va. Ahora se fue. Y vuelve Katton. Ahí volvió de vuelta. Es como un lag extraño, no sé. ¿Ve? Es como que, obviamente, se hace casi imposible jugar, porque... Bueno, no, no, mierda. Mira, hay que pegarle, ¿eh? No sé para qué sirve el 3, pero... Vamos, 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 loco. Bueno, pegar un tiro para mí es como... Mamita, qué saco. ¡Uh! Te puse una, campeona. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh, qué hace, campeón! ¡Ah, me bajó! Bueno, ya probamos este. Vamos a probar otro ahora. ¡Let's go, let's go! Ese es el clásico soldado. ¿Dónde, dónde, dónde? No, este no era. Claro, acá no tenés mira. ¿A dónde? Me fui a la mierda. ¿Qué pasó acá? ¡Vamos, ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Copete esa! ¡Buah! ¡Me violó! ¡Uy! ¡Ya me la repusieron! ¿Dónde venía? ¿Ve? O sea, el personaje se de largo. ¿Ve la rebana por él? Me la repusieron. No es tan iri. No es tan counter-strike. No es tan call of duty, ¿eh? Hay que pensar los movimientos. Todavía sigo vivo. Sí, acá estoy. Vamos a matar. Buah. Sí, mato a alguien. Este perro viejo aprendió algunos trucos. Sí, a morir de 20 maneras diferentes. ¡Vamos! Camina recto, flaco. ¿Qué tenés? ¿Un pedo en la cabeza? ¡Vale! ¿Por qué? ¡Qué mierda! Que no veo a dónde me vienen. ¡Vale, dale, dale! ¡A buscarlo, a buscarlo! Baje a uno. No sé cómo mierda de lo hice. Es que se mueve solo el personaje. ¡La puta madre! ¿Ven? Empieza a como a boludear. No sé qué le pasa al personaje. ¡Uy, te metió el Kamehameha! ¿Qué onda? ¿Te pone...? Esto es un desastre. Si no te podías jugar. ¿Qué mierda pasa? ¡Comete esta! Le puse las bombas en la frente. ¿Qué mierda? ¿Qué dice que necesito? Estoy el hijo. Ya fue el lado. Let's go. Mucho mejor. Mucho mejor. Pero camina carajo recto. La puta madre. ¡Uy, comiste esa! ¡Comiste esa! Ya me la repulsieron. ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Qué mierda! ¿Ven esto? Apreto para adelante. Suelto y hace ese vaivén que parece que estuviera atado en una soga con elástico. No sé qué le pasa. ¡Oh! La puta madre que apreté shift. ¡Vamos! Es más, le disparo y no sé si lo maté porque... ¿Te parió? El que venga por acá lo violó. Más, le disparo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! No, justo me iba a teletransportar, me cago, me clavo un flechazo, me mato, me la puso ahí, me lo clavo, intentemos otra vez, intentemos otra vez, intentemos otra vez, intentemos flaco Dal, vení, vení, tengo que practicar con todos y no, no hay tiempo, there's no time. Protegeré a los inocentes. ¿Y este qué mierda hace? Buah, me lo que se ve ese. Buah, la mierda. Uh, este va con los misiles. Vamos. Vamos. Comete esa, papu. Buah, terrible este. Ay, puedo volar, mirá, 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 no lo sabía. Comete esa, papu. Uh, uh, uh. No, no. Buah, terrible este juego, por favor. Es un quilombo porque tenés que adivinar las habilidades de todos para decir, bueno, me adapto con este, pero mamita. Es muy, muy bueno. Exactamente. Dale, 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 dale. ¿Te abre esto? Las bolas mías. Uy, este viene con el cudo. Uh, uh. Buenísima esa. Si me sale subí un crack. Ah. Mierda. Cuando vi que me fui ahí de prepo, uff, saltando. A la mierda, ahí que se oto el carajo. OLE. OLE. Esa está muy buena para escapar, en serio. Ah. No maté ni al loro, pero bueno. Me hizo comer. Derrota. Ni una bien hacemos, eh. No importa, fue muy... Está muy bien hecho este juego. Va a estar muy bien. Divertido. Rafael Spider, como me. Y me cagó a mí. Y me cagó a mí. Justo me muestran cuando me violó a mí. Esa fue la... Derribos en objetivos, dos eliminaciones. ¿Y qué tengo que hacer con esto? No entiendo. Este. Disparos directos con cohetes. 22 de cohetes disparados. Bien. Hice algo bien, vamos. Ah, ¿yo tengo que botar a los demás? Eso no lo entiendo todavía. No sé cómo funciona. Daño infligido. Poco y nada. El mejor de la carrera. Vamos a jugar con el mismo, porque la verdad es que me gustó bastante este personaje, eh. Sí, a full. Robot. Uy, sí. Vamos, gente. Aquí vamos. A ver, ¿qué mierda tiene este? ¿Botón derecho? Nada. ¡Vamos! ¡Qué mierda! Oh, este es buenísimo. Este es buenísimo. Escapar. 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 Ay, Dios. Te fuiste a la mierda, campeona. Matamos a uno, por lo menos. A uno te pido nada más, eh. A ver si puedes con esto. No, 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 no. Uy, me fui a la mierda. ¿Qué pasó? Es que no me acuerdo bien los controles. La verdad es así. La verdad es así. Me están violando. Me están violando. Chao. Recuperamos. Vamos. Es que claro, se pone lento como una tortuga cuando empieza a recargar. ¡Qué quilombo, papu! ¡Qué mierda! Ya no sé ni qué hago. Uy, me la puso. No puedo matar a ninguno, la puta madre. No maté a ninguno. Este... Me encantó. Uf, te la comité toda. Me la puso a mil kilómetros, más o menos. Eh, me estaba midiendo el puto, eh. ¡Pum! Te limitaré la caja. ¡Retrocedan! ... Húdate de la muerte bajo tu propio riesgo... ... Oh, papu, mira si subiera a la mierda todo. Es la fantasma. Bonita, campeón. No, me la repuso. Uy, qué quilombo, qué desfaz. Se hicieron, papu. Vamos, 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 yo la pongo. Vamos, vamos, vamos. Igual no creo que lleguemos, eh. Estamos ahí, ahí estamos. Vamos, vamos. Llegamos, llegamos. Tiempo extra. Uy, llego, 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 llego. No me violaron antes. Ay, perdí. Nada. Nada quedaba, nada. Esto, esto quedaba. La jugada de la partida. Jetcan. Este juega muy bien, guacho, este, eh. La verdad que juega bastante bien. Me violó varias veces. Ah, ahí se hizo la vida. Ahí se hizo... Ahí se hizo la... La gran, gran. No apareció ninguno. ¿Qué vas a hacer? Esto para que mierda sirve. Bueno, no me gané nada. Yo eso que mate bastante. Matea bastante. 18, mira. Caja de botín, vamos. Bueno. Bueno, tengo dos cajas de botín. Vamos a abrirlas y vamos a directamente finalizar este capítulo. Más que nada para que lo vean. Vamos a abrir primero. A ver qué nos trae. A ver qué me dio. Un diseño. Un spray, que no sé qué es. Un gesto. Wow. Un spray. ¿Qué son? Como una especie de grafito. A ver el diseño. Bastante bueno. Sí, me gusta. Vamos a equipar esto. ¿Y qué más? Y me queda una caja más. A ver qué me trae. Otro spray. Otro spray. Un diseño. Y otro spray. ¿Qué carajo es esto? No sé qué es la verdad. Vamos a equipar un diseño. Y listo. Esta no la pruebe todo este personaje. Bueno. Perfecto. Bueno gente. Hemos probado la beta. Este no lo probé tampoco. Hemos probado la beta de Overwatch. Ya no me salía el nombre ni nada por el estilo. Voy a editar el video como para hacerlo un poco más ameno. Espero que les haya gustado el capítulo. Ya saben, si les gusta, déjame en los comentarios. Si me dices qué mejorar. O qué mal juego. O qué también juego. O qué también juego. O bueno. Obviamente es un juego nuevo que yo no estoy muy acostumbrado a jugar multiplayer. Y la verdad es que se nota. Porque soy bastante muerto. Pero bueno. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Ya saben, like, favoritos, comentarios, dislike, lo que quieras. No importa. Y nos vemos en un próximo episodio, capítulo, serie, lo que sea. Un abrazo grande. Chau chau. Chao.